Empezaron a llegar los refuerzos, estudiante ya lo tiene. El de gimnasia hace un ratito nada más, ya está en la sede y está a punto de poner la firma. También estaremos hablando de lo que es la gira de San Paolo. Y sí, una gira que por ahora no tiene noticias, pero que por ejemplo ya estuvo reunido con Messi. Arde Avellaneda porque de uno al otro Independiente pierde un jugador que será refuerzo de Racing. Además de River y Boca que levantan refuerzos en pala. Por fin, gimnasia tiene su primer cara nueva. Estamos hablando de Facundo Pereira que está en la sede a punto de firmar su nuevo contrato con el Lobo. Vuelve a gimnasia y vuelve a ser dirigido por Facundo Saba. No va a ser la única, pero por lo menos no hay novedades al respecto de otro refuerzo. Por lo lado de estudiantes, una decisión importante de Lucas Bernardi de decirle a Mariano Pavone que no va a ser prioridad. Una decisión que como tal está bien o por lo menos es aceptada por el plantel, pero no están de acuerdo por el momento en el que se toma a cinco días de comenzada la retemporada. Es un tema que va a dar para largo y seguramente Pavone va a tener muchos interesados en él. Noguera y Cristaldo, defensor y delanteros, hoy son los jugadores que más cerca están de convertirse en nuevos refuerzos del pincha. Arde a Avellaneda, Nery Domínguez, ex jugador de Independiente a préstamo en la última temporada. Se va con el Chacho Coudet a Racing, pase de clásico al otro rival. En definitiva, Independiente espera sumar nuevos refuerzos porque ya tiene a Brites y a Romero, pierde a Ezequiel Barcos, puede perder al arquero Campaña y también a Maxi Mesa. Por eso esperan a Alex Lanús Silva. Por su parte, Nery Cardoso ya se entrena desde hace tiempo en la academia. Jorge Sampaoli está de gira por Europa, ayer estuvo en Sevilla recorriendo algunas instalaciones de los clubes y también obviamente del elenco que él dirigió hasta hace poquito, antes de dar a la selección argentina. Ahora está en Barcelona, ya se juntó con Messi y la idea obviamente es seguir recorriendo España y los distintos países europeos. Una noticia que ya es una confirmación, Hermes Decio, el preparador físico de la selección argentina, ya estuvo en la concentración del Barcelona, allí en el Camp Nou, y dio el ok para que nuestro equipo haga toda una especie de pretemporada de la previa del Mundial, allí donde Messi desayuna, almuerza, cena y duerme. Firma y revisación médica para Lucas Prato y Franco Armani, el arquero y el delantero, los dos plenos que jugó River en este mercado de pases en la noche, si está todos los papeles en condiciones, viajan a Miami. Allí está el Mónico Gallardo y el plantel de comienzo de pretemporada esperando a los amistosos. Por su parte, Boca ya tiene a Carlos Tevez, a Guanchope Ávila, a Mas y a Bufarini. Por ahora, algunos nombres, pero en Boca ya están seguros de que con lo que tienen, pelean campeonato y Copa Libertadores.